Saludos a cada uno de los que van a ver este video y aquí estamos nuevamente con este nuevo video. No hemos grabado pero hasta ahora nos dio tiempo de tomar y aquí están estos árboles que vamos a preñar y quitarlos secos y todo. No estamos caminando, estamos caminando, estamos caminando sobre la casa y aquí estamos en un lugar que está muy fresco hoy. Vamos, vamos. Hasta los niños se vienen aquí. No, 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 no. Claro, she's young. Ella es muy joven. Hola. Eraste a los 12 meses. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada, nada op Anthony. He's aqui. Me ha repitido. Me he dejado atrás de acá. Sí, Brett. ¿Sí? No pierdan profundidad la raíz y aquí. Aquí estamos todos, aquí hay un pozo creo, aquí hay un pozo para sacar algo, yo creo que para aparcarlo, así con las ramas que se cayó y nos llamaron, aquí estamos como 40 minutos tres fuera de fin, estamos más lejos que el, ¿cómo se llama el río? Y aquí vamos a comenzar, es todo, saludos y ahí estamos, vamos a tomar otro video cuando vamos a acabar, vamonos